Bueno jóvenes, vamos a complacer a publicidades, a para discos del más allá en la ciudad de Nueva York que nos acabó de mandar esa rola perrona, la cumbia papallera, esta noche hasta Nueva York. ¡Pero que suenen los tambores! ¡Pero que suenen los cueros! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Jumbia papallera! Para discos del más allá en la ciudad de Nueva York, todos los ojos rojos de Tepito, ¡Azomba! ¡Vaya también para el tibolón! Desde el barrio que hace melisa con nariz ¡Vamos a bailar esta noche para vicar en la de Chambeque! ¡Venga, los trompetas! Todas las familias Sánchez ¡Y familias rojas! ¡De chulas, profetas! ¡Vamos a bailar! Hoy para tortugas y moiganos Ojos rojos y la organización CTM Allá en San Luis Esta noche el sonido con Depoy Y sonido la fuerza azteca Para el sonido Sonido Cascabel de Nueva York Carlos González ¡Vamos a bailar sabroso Licef! ¡Vuelva! ¡Vuelva a Carmelo Correo! ¡Y compadre de compadres! Allá en la ciudad de Nueva York Carmelo Correo ¡Vamos a la gente de Izucas de Matamoros! ¡Vamos a los pantalas plus! ¡Muxilo de Cerda! ¡Jomotor! 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 ¡Vuelva a los amores! ¡Andriana! ¡Derrobaste mi corazón! ¡De parte del ingeniero Paulín! ¡Ese soy yo! ¡Un llegazo me ropa para el ingeniero Paulín! ¡Vámonos para Discos El Base! Ayeto de Bayón Siempre la buena música Siempre la música de Barrios Esta noche para mis carnares de Ambeque Y el famoso tiburón Siempre con Guiobar ahora Venga esa flauta Otro gachito de flauta para el sonido de Ambeque Esta noche mi carnares de Ambeque Todas las yanquines madrosas Vamos a bailar esta noche para Cotit Y su negrito del sabor Esos locos transmetal de la zapata Todas las hermanas de Satanás Cabrones moicanos Tortugas CTM Sangüicho Todo el barrio negro Vamos a bailar Oye como dice Es el tema de la clubia de la papallera esa noche Hoy aquí en San Antonio Ambeque Para el sonido Nixon Del amigo Rujo Hoy también para el sonido Fuerza Seca Que mañana va a estar trabajando aquí El sonido con el boy Desde Nueva York Desde Nueva York Este tema como le gusta mi carnares de Ambeque Hoy también para publicitar es el Sancocho Hoy como siempre discos del Mace Hoy Ayer Hoy Mañana y siempre Discos del Mace Nueva York Ojos rojos de Tepito Vamos a bailar Vamos a gozar esta noche Salatorio Décimo quinto aniversario De la señorita Nay Sánchez Tapones Suena Suena Que suenen los huevos Oh Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Discos del Mace Lo sospecho desde un principio Oh Y ahora ¿Quién podrá defenderme? La 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 sospechó desde un principio Esta noche para incorregibles De parte del Mondragón Allá en Cárdenas de Uyese Hoy esta noche también recordando a las caprichosas De Cholulita la Bella ¡Tambor! 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 ¡Suenan los amores! ¡Tambor! 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 Otro cachito para la familia Rojas El cuñado de Vicente Sánchez Familia Rojas Que como la goza Se va tema Se va un tema chingón De discos en base Al estilo de sonido Lo sospechó desde un principio